Estados Unidos se enfrenta a la crisis migratoria en la frontera con México a través de los esfuerzos de la administración Biden y su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fue encargado por la vicepresidenta Kamala Harris para que resuelva la situación. Un escenario que, según la vicepresidenta, está mostrando progresos gracias al duro trabajo de Mayorkas. Sin embargo, para Harris es importante también abordar las causas subyacentes que provocan la migración. Uno de los medios fue discutir con expertos, impulsar la diplomacia con los países de Centroamérica y promover esfuerzos internacionales a través de las Naciones Unidas. También tenemos que lidiar con las causas fundamentales. De lo contrario, estamos en un sistema perpetuo de solo lidiar con los síntomas. Nuestro enfoque es lidiar con las causas fundamentales y espero viajar con suerte, como mi primer viaje al Triángulo Norte, parando en México y luego en Guatemala. Pronto. Para Harris, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero expresó esperanza sobre el éxito de este esfuerzo. Empeño que también promueve el Congreso, donde en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, miembros de la administración Biden señalaron las razones que llevan a la migración en masa. Inseguridad, falta de oportunidades y sobre todo desesperación de que la vida vaya a mejorar en Centroamérica. Nuestro trabajo es generar esperanza en Centroamérica de que pueden tener un mejor día y una razón para quedarse. Esto ocurre cuando más de 60 legisladores demócratas pidieron a la administración de Biden que ponga fin a la dependencia de los albergues en la frontera que atienden a los menores inmigrantes no acompañados. Estos lugares carecen de licencia estatal y en el pasado han sido señalados por sus pobres condiciones y desempeño. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.